El pueblo endureció su corazón, les quedaba cómodo en su manera de ser, les buscaba cómodo en durmar a Dios. El Señor dice esto, no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aleluya, gloria al Espíritu Santo. Aunque este llamado vino por labios del profeta, el pueblo sin embargo no se arrepintió. Pero llegaría el día en que la nación tendría que sufrir distintos cambios, tendrían que venir momentos distintos y un día la palabra del Señor se abría también y se habrá de cumplir en ello. La venta de los ojos caerá y la presencia del Señor lo llenará todo. Veamos que el día de hermanos, mas yo haré venir, salirá para ti, Israel, y salvaré tus seguidas, dice Jehová, porque desechada de llamar, diciendo esta esción de la que nadie se acuerde. Amén. Gloria al Espíritu Santo. Yo quiero decir que usted observe, mire, esta semana tuvo recién el presidente de la república en Israel. Israel está en su pequeño país donde está desde la grande guerra de Golda Meir, el general que murió y la guerra de Saídía. En fin, hasta que se han firmado tratados en la Franca de Gaza, en Belén con los palestinos. Y el presidente se logra allí nueve acuerdos, nueve acuerdos. Y a mí me hacía pensar, ¿qué interés puede tener un país que es considerado el mío como de los países más desarrollados tecnológicamente del mundo con un país como Chile? Entonces, nace aquí la idea de lo que han sido denunciado en varias oportunidades. Chile son las últimas fuentes de agua. Se cree que en la tercera guerra mundial cuando venga no va a venir por el petróleo, sino que va a venir por el agua dulce. Nosotros tenemos, yo siempre le digo a los hermanos que tienen caldo porque en este país se vende todo, todo se vende. Yo le pregunto y le digo todo se vende. Le dijo, tenga cuidado, en su capítulo tiene agua cuida, porque la reserva de agua dulce es como el petróleo de 10, 20 años más. Y mire usted, sin embargo, vemos una pequeña nación, una pequeña, que es menos que la mitad de la novena región, siendo tremendamente influyente del mundo. Israel es el reloj de Dios. Israel es el reloj de Dios. Israel es el reloj de Dios. Reconocido por los norteamericanos únicamente por los brasileños como Jerusalén, la capital de Israel. La mayoría de los países grandes no quieren comprometerse en aquello para no tener problemas con nadie. Yo quiero decir simplemente, veamos que la rama se está entiendo. Veamos que ya viene el brote de los ángoles. En Israel existen dos estaciones, solamente invierno y verano, no como Chile que existen cuatro, invierno y verano. Cuando brotan los ángoles es porque el verano está cerca. Hoy el verano, el sol de justicia, saldrá. Amén. Y cuando salga el sol de justicia, se cumplirá lo que dijo para ti. Amados otros, los bienvenidos. Mi nombre. ¿Cuántos temen el nombre del Señor? Estamos en el mundo viviendo como si nada. Estamos en el mundo con nuestros ojos cerrados. La iglesia dormina. La iglesia no busca los dores espirituales. La iglesia ahora poco. La iglesia se congrega poco. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y cuando nos preguntan, están los llenos de impulsos. Que aquí, que allá, que por esto, que por esto, otro. Vivimos con muchas situaciones que entorpecen nuestra relación con este Cristo de gloria. Amén. Con este Señor que ha de levantarnos. El pueblo de Israel dormitaba en el tiempo de los días. Estaba alejado en el tiempo de Oseas. La iglesia hoy día dormía. Amén. La iglesia hoy día levanta con un evangelio live. Es por eso que se levanta mucho un ministerio. Donde lo único que se propaga, se promueve, es puro cantar. Ojalá entretene la gente todo el día cantando. Pero no hay un claro llamado. Amén. A tener un cambio. A tener una humillación delante del Señor. Amén. La Palabra de Dios que nos confronta. Porque la Palabra de Dios siempre tendrá un mensaje profético para el Señor. Para aquel que abre su corazón al Señor. Y el Señor le dice, mira, a veces mi ego, mi humanidad, mi canalidad, lo que quieren es que me digan lo bien que estoy. Y el Señor me va a decir, mira, yo te voy a decir lo que tú tienes que mejorar. Porque cuando el Señor me pone en aquella balanza espiritual, veo todo aquello que me falta. Veo, todo aquello que me queda por caminar, por crecer por su piel. Señor. Creceme por estar en el paso. Alguien dijo, no, que yo cuando me conquise ya no necesito más. No. No. No, no es así. Amén. El creyente está llamado a crecer a desabastarse. Amén. A seguir adelante para llenarse más de la presencia del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál era la condición que estaban estos hombres? La Palabra del Señor dice que estaban desganjados, que estaban heridos. Aleluya. Que estaban torturados por su miseria, heridos por su derrota, por su fracaso. Todo aquello que causa la incredulidad en lo que al hombre lo humilla. Quien lo va consumiendo, lo va degradando, lo va alejando del Señor. Ahí imperiosamente cuando el hombre ha confrontado una necesidad de arrepentirse, de pedirle al Señor, bendito sea Dios. Aquí estamos Señor, heridos. A lo mejor con ansiedad por nuestra derrota. Él sabe cuán importante sobre nosotros es su misericordia. Aleluya. Para que ese hombre desgarrado, para que esa mujer herida, para que ese hombre que está consumido en su mal, levanten su vista y digan al Señor hay esperanza. ¡Eh! 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 ¡ de los pocos que quiera del hombre y de la mujer cuando viene a los pies de Jesucristo porque nosotros somos los necesitados de Dios cual es la manera que posea y dice que somos llamados al arrepentimiento este llamado imperioso que nos hace el Señor volveos 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 a probar la vuelta de tu camino y vuelve a probar ese es el arrepentimiento glorioso que nos lleva de vuelta al Señor gloria a Dios esa prueba del pródigo de aquel que había conocido el amor del padre que había recibido todo de su padre pero se había ido, había malgastado todo teniendo conocimiento sin embargo se acordó de su padre y se volvió a él y su padre no le rechazó sino que le recibió gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor gloria al Espíritu Santo el arrepentimiento es una bendición el arrepentimiento es una gracia regeneradora y salvador que hermoso es arrepentirse delante del Señor gloria a Dios hay muchas cosas que en la vida el hombre debería de arrepentirlo cuando miente, cuando roba, cuando toma lo que no es suyo pero nunca debe sentirse avergonzado cuando se arrepiente de su mal cariño y vuelve a los pies de Jesucristo que distinto fuera una sociedad que cambiara que se volviera al Señor que se arrepintiera de su forma de vida y le dijera Señor a mi manera no hay lo mal pero vengo delante de ti para no hacer las cosas como lo he hecho sino para tomar delante de ti una promesa para tomar delante de ti Señor la promesa de tu palabra la promesa de tu palabra aquí está mi corazón ven a mi vida toda mi vida ven a mi alma toda mi alma vengo a caminar contigo Señor porque cuando he caminado contigo llevo la experiencia que me ha ido bien cuando me he apartado de ti llevo la experiencia que me ha ido mal gloria al Señor los brazos del Señor estarán siempre abiertos para dar la bienvenida a aquella persona que se arrepiente aquella persona que viene a los pies de Jesucristo sigamos en el verso 1 ¿cuál será entonces el resultado de aquel arrepentimiento? la escritura dice que el Señor le curará y le mentará amén gloria a Dios Él los guiará Él los curará Él los bendará Él los bendará con nuestros corazones enfermos desgadados aleluya serán sanados serán bendados Él sana toda nuestra dolencia Él viene a las bendadas que cantamos de corazón con profunda que sean tus heridas la presencia la presencia del Señor lo cura todo gloria a Dios así como el cojo cuando se levantó en la puerta llamada la hermosa dice que se levantó y entró saltando y alabando el gloria al Señor así será el hombre y la mujer cuyas heridas son sanadas para la gloria al Señor en el versículo 2 dice que nos da la vida con Cristo tenemos nueva vida las muchas vidas han pasado son todas hechas nuevas veces cuando el pecador ha sido perdonado y se ha reconciliado con Dios habrá una vida nueva para el alma a través del Espíritu Santo que es el Espíritu Santo que trae vida y así todas las cosas nuevas en nuestra vida podemos entonces alabar su nombre como criatura nueva porque el Espíritu Santo nos ha renovado porque el Espíritu Santo nos ha revivido habrá un vivir delante de su preciosa presencia el versículo 2 dice que viviremos delante de Él Jesús dijo yo he venido yo he venido para que tengan vida el que tiene al Hijo tiene vida dice la Escritura en la abundancia que hermoso hermano nos está viviendo en la presencia del Señor y cuando usted está tocando la presencia del Señor no hay tiempo no hay futuro lo que hay en el alma es el deseo de la paz le cantarán al Señor le cantarán al Señor gloria a Dios habrá una experiencia maravillosa para este creyente el verso que dice conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios esto significa que el creyente es un creyente activo gloria a Dios amén cuando éramos muchachitos pequeños niños y nos daban la oportunidad para predicar al aire libre los niños no se enseñaban solamente algunos textos porque obviamente no tenían ni sentimiento para predicar a Dios dado un texto de estos hermosos textos bíblicos que era obligación aprenderlo a tempraneras así que un niño de 4 o 5 años ya se sabía un texto bíblico y como correspondía y estos textos era la declaración de estos grandes mensajes que el día de mañana se desarrollaría en ese niño que comenzó por el principio que le fue sembrada la palabra la palabra esta buena semilla que le dio en el corazón aleluya gloria al Espíritu Santo conoceremos al Señor toda la naturaleza de este mundo esta llamada a crecer las plantas crecen el pasto crece los animalitos cuando nacen están aquí al lado de su mamá los mamíferos que reciben de que crecen el cristiano viene de crecer no puede ser que el cristiano se quede fenómeno que diga yo nací como una nueva criatura pero nunca creció siempre es igual y usted le pregunta hermano ¿y cómo está usted? hay que predicar no, no puedo no estoy preparado me dejado bendito Dios una más la promesa de Dios el aportador de los corintios dice la promesa de Dios está en el sí y en el amén ¿cuál es la palabra del creyente? amén Señor no soy yo sino que tú me no, 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 no serás el que pongas palabras en mi boca habrá mi entendimiento y dará mi sentimiento para poder hablar que tú verás gloria a Dios para que cuando haya gente que ofenda que se burle simplemente a causa de la ignorancia la ignorancia es la primera señal el primer paso de la prepudencia cuando una persona no tiene argumentos para defender una postura es prepudente el Señor no se enseña a lo distinto el Señor no se enseña que con las palabras de la verdad podemos quebrar el arco del fuerte porque es el que lo hace que lo pida al Señor cuando le toque enfrentar al que se opone al que se burla al que difama su fe que Dios busca en su boca palabra sazonada palabra de vida palabra de virtud que Dios sea el Señor el que Dios está llamado a crecer nuestra vida es una vida espiritual una vida constante no es un estanque de agua estancada de agua muerta la escritura dice profeta Ezequiel y Jesús también lo dice Mateo 7 dice de su interior correrán ríos de agua viva gloria sea al Señor gloria a Dios antiguamente había una aquí hay hermanos que a lo mejor escucharon esto pero acá en un sector de Villarica hacia el Sierra por vestir había una agua que se le llamaba el agua santa ¿cuántos escucharon eso alguna vez? ¿me escucharon? es cuando la gente vivía en extremada pobreza como no había ninguna posibilidad no llevaban las mamás sus niños su familia al agua santa y allí iban y esperaban que el cerro era como un estruendo yo no conocía eso ahí pero la gente me cuenta que sonaba como un estruendo y salía el agua ¿cuántos vieron eso alguna vez? pero bueno hay una es más antiguas ¿cuántos reclucharon en ese sitio? ¿sí? era es así y esperaban el agua no era agua estancada era un agua que brotaba y dice que el que tomaba esa agua recibía cierta salud ¿me está entendiendo? yo no sé si lo virtuoso era el agua no, no probablemente porque usted puede tener fe en algo por eso que realmente alguien dice que se me apareció un ánima y yo le pedí y claro puede ver porque en estas cosas como usted pone su fe su fe en cosas muertas su fe en cosas turbadas usted puede poner su fe en lo que quiera mire yo siempre me pregunto cuando toca momentos difíciles nos falta la señora que anda con un agua con azúcar ¿me entiende? le anda repartiendo agua a todos como que el agua le calmaron la moción de llorar antes había un agua que se llamaba las carmeninas para el que sufría le daban agua de las carmeninas sería beneficiente lo sé pero la gente tenía la costumbre de entender que a través de ello recibía salud bendito sea el Señor estoy hablando del Cristo de Moisés Jesús dijo el que me ve del alma que yo le daré nunca más le tracemos que esta agua salta para mi casa eso es lo que hace el Señor el que busca el agua viva y busca de la presencia del Señor en tu composo que se va ensanchando que va creciendo que se va profundizando tenemos que creer en la gracia en el conocimiento del Señor pero es imposible perseverando con fidelidad en Jesucristo para terminar el verso 3 dice que lleva un tiempo de refrigir gloria a Dios como el alma está dispuesta su salida aleluya así vendrá a nosotros como la lluvia su presencia nos alienta su presencia tu tan ánimo como el parecer tu día y los corazones abatidos los corazones quebrantados son refrescados porque la lluvia del Señor ha llegado como el agua que cae sobre la hierba Señor así es el Señor cuando viene mi vida necesito de tu presencia Señor estas cosas que están ale sobreabunda lo que necesita la iglesia es el primer agua de vida lo que necesita la iglesia es llenarse de la presencia del Espíritu Santo la presencia del Espíritu Santo siempre traerá refrigir la presencia del Espíritu Santo siempre traerá gozo y alegría la presencia del Espíritu Santo traerá sobre ti la fuerza traerá ánimo traerá gratitud hoy hermano es necesario que juzgues llenarte más de la presencia del Señor puedes tener muchas cosas muchos puntos muchos argumentos pero si no tienes del Espíritu Santo tu vida está seca aquí está el agua de vida la de mi caer sobre planta seca aquí está la presencia del Señor para darte ánimo y fuerza en medio de tu señal lo que es imposible para los hombres es posible para los hombres